Un, dos Decir que me encantas no es necesario Que me enamoro de ti más a diario Más que hacer millonario, mi amor Mi amor Me gusta todo de ti Me gustan tus ojos, tu pelo Me gusta todo de ti Me tocas y siento que vuelo Me gusta todo de ti Es que tú tienes todo lo que me gusta a mí Me gusta todo de ti A mí Esta te la escribí a ti Me encanta de ti Que me pones en tono de orre en mi fazola así Y cuando me entra tu llamada Sonrisa en mi cara Habla cuando quiera Cachillas de madrugada Que me tienes loco Y delirando Ven y dime cuándo Que vamos pa'l mambo Es tu tremendo combo Que estamos amando Cuando me besas siento que me voy volando Me gusta todo de ti Me gustan tus ojos, tu pelo Me gusta todo de ti Me toca Me gusta todo de ti Que tú tienes todo lo que me gusta a mí Me gusta todo de ti A mí Hay tu cara, tu pelo, tus ojos, tus ojos que a mí me tienen mal No me sueltes nunca Que mientras yo viva a tu lado no pretendo soltar Fue mucho el tiempo que pedí a ti Fue mucho el tiempo que pedí a Dios Y hoy por fin creo que escucho vivo Voy a cuidarte y a protegerte de nada de más ya que estoy yo Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta tus ojos, tu pelo Me gusta todo de ti Me toca Me gusta todo de ti Es que tus pies Decir que me encantas no es necesario Que me enamoro de ti más a diario Te prefiero más que ser millonario, mi amor Mi amor Me gusta todo de ti, me gustan tus ojos, tu pelo Me gusta todo de ti, me tocas Y siento que vuelo Me gusta todo de ti Es que tú tienes todo lo que me gusta a mí, me gusta a mí, me gusta a mí Me gusta todo de ti